ya estamos al aire sí muy buenas tardes amigos del fútbol amateur ya nos encontramos acá directamente desde el atlético de concón otra vez sin pensar en venir a pero ya estamos igual acá con don omar cortez godoy para un partido electrizante de la serie de honor donde se enfrentan la escuadra de caleta huracán versus villa concón si usted ven en las imágenes que de la canción tiene la camiseta la tricota verde y para mí un equipo que no lo conocía bueno no conozco muchos clubes de acá de concón villa concón vistiendo de medias y pantalones negros con camiseta naranja como está don omar muy buenas tardes hola josé sí aquí estamos ya con un vientecito que nos dio tiempo para protegernos en los micrófonos y que estamos listos dispuestos para vivir esta vez una primera de honor muy bien primera de honor así que va a ser interesante ver qué tal andan los primeros acá en la asociación de concón exactamente donde sacachispa el día de ayer venció con una sorpresiva puesta al arco cacharro pero bueno más en las consultas o mal bueno hice las consultas correspondientes y es un torneo abierto ya así que no hay problema que no se susten en las colinas pero es un torneo abierto que podía venir de hecho en cualquier momento nos pidieron como refuerzo normal para cualquiera de los dos equipos correcto y bueno y se repite la tónica que nos sorprendió en el partido anterior a si hay empate hay penales hoy día si hoy día no nos sorprenderá como nos sorprendieron el otro día las chicas así que bueno un partido del señor norte donde no había obtenido el placer de ver yo por lo menos acá en concón bueno copa de campeones lo que fue el año pasado sacachispa con con liguera católica que se yo pero bueno es un partido que trae que para nosotros por lo menos tiene una tremenda expectativa por lo que se ha vivido en las fechas anteriores que se está jugando este torneo al día de ayer como decíamos en el estadio calle 7 acá bueno lo que es femenino y bueno como información lo más lo que nos decían es que el fútbol femenino tiene que estar todas inquietas en el club en anfa alfa todos los bomberos todo eso pero en el fútbol masculino no pueden ser como para preparar jugadores para lo que viene el campeonato a ya tiene sus sus cositas así es normal así que bueno vamos a dar la formación de los equipos tenemos acá bueno me escribió el profe carleto racán voy a tratar de ver la letra pero bueno el número 25 el portero rafael gatica con el número 5 wilson la 12 andrés el 13 no entiendo qué dices el 8 o sebastián el 6 david el 7 lucas en la número 15 ricardo 14 magaña en la 11 bizagla con la 10 el torre esa es la formación de caleta huracán o mal corte el godo y cuando en este momento comenzó 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 el encuentro vivir sacar en el estadio atlético de concón donde cristian bardones abre el juego por la derecha para buscar la salida la presión alta del cuadro de caleta huracán lou y se equivoca en defensa el número 5 wilson la pelea no más la gente debía con con o mal corte godoyes saque lateral el primero para que te lo ganó si parece que bueno ahí se nota el tiro la diferencia en cuanto a divisiones no cierto y parece que los dos quieren puro imponerse pero rapidito rapidito así que parece que vamos a tener un partido bien movido así es omar y como decíamos esta es la fase clasificatoria no es como dijimos el otro día en femenino siempre algo de campeones ojo no nos erramos en esa parte en lo que es femenino si es para el inicio de la copa de campeones en este caso no es un torneo abierto que se está haciendo que uno normalmente se hace acá en concón pero antes se hacía con los equipos con muchos equipos de afuera hoy día es un torneo que está abierto para los jugadores pero para los clubes son los de la asociación mira marco arte godoy empieza a abrir el juego la gente del día con con la tiene el jugador de esa javier me tiene javier buscando el medio tocando con el 10 a toques en al 10 que el día el que sabe dice mira como la pisa muy bien la masa el pase en profundidad pero le va a quedar nomás a le queda al número 13 es tocando abriendo el campo de juego buscaba el pase para el toti el toti toca no más el puto lado del juego se está viendo un juego bastante vistoso conocer a los dos en hombre toti 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 no italiano y hoy a ojo con todo ya que jugó toda su vida en el mismo club ay 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 usted si sabe todas su vida juguen en la roma y del fútbol lo maté de jugadores que viste hasta 20 camisetas en su vida pero bueno le damos a la cancha el campo de juego lo tiene javier fuentes tocando abriendo el campo para ricardo tiene ricardo tiene ricchi tocando para el número 4 bucbante la pierde no más bucbante va a quedar la granita le queda la perdida milenco y toca muy bien el número 6 me gustó el control de valor mirar el pase en profundidad el pase atrás va a tirar el centro al punto penal le va a pegar al arco le pegó le pegó juega para atrás empiezan a devolverse el cuadro de careta huracán en el centro nada nada vale ese nomás y es tiro libre va si cobró el venezolano gómez tiro libre para la cancha de la cancha no más corte don jose que se está recién incorporando cuadro naranjo y verde respectivamente cuáles son los clubes vamos a dar a vamos a dar vamos a dar por supuesto el cuadro naranjo villa con con el cuadro naranjo y los verdes caleta huracán donomar exactamente bueno ya nos saluda ignacio regada y javiera carolina morales saluda la javia saluda la javi que haya conoce a alguien más de magaña si también por si magaña magaña es el número 14 14 el cuadro de caleta huracán mira mar cortejo hoy se viene el tiro tiro libre lo va a ser de vida no va a ser david 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 la otra vez mongolazo de la de la chica de gato la grande estrellita está acuerda tomar la estrella de la jugada preparada y jugada preparada pero no resulta ojo que se viene la contracarga del cuadro de la villa con con tocando hacia atrás tomás a tocando hacia atrás devolviendo el campo de juego lo tiene andrés andrés está abriendo y empieza a tocar empieza a urdir o mar cortejo doy el cuadro de huracán pero hasta ahí no vale llegan el mambo celo para angie saque lateral o mar cortejo doy para los chicos del cuadro verde mejor no le gusta no le gustar el verde a la bandera amar de el cuadro de y saludar a la barra de caleta huracán que no respetó el tema en la del banderaje para que no nos tape la imagen sí sí agradecido agradecido porque molesta la gente que nos está viendo así que como está la imagen espectacular don omara espectacular ahí saludan a los almendros femeninos leandro no leonardo leonardo gonzález está saludando a los almendros femeninos hoy se viene de vuelta en el campeonato de nacho payas en los próximos días ya tendremos esa es esa información se viene de vuelta el campeonato que no por supuesto y hay alguien que me diga lo contrario y se viene se viene caleta huracán tocando el jugador número 13 si me pueden ayudar la barra con el nombre del jugador número 13 sería espectacular se viene nuevamente la gente de caleta huracán batirá del centro al punto penal cabecea con un gol ah ah no en cada esta hora cara nota el primero bicicleta bicicleta de lo que es el apodo pero el número 11 bicicleta nota el primero para el cuadro de caleta huracán no mal corteco de hoy para vida arquero ahí no pasa se lo comió el portero el guía se lo comió bueno se lo comió no lo esperaba no sé pero un cabezazo certero golazo nomás de caleta huracán como se dice mal corteco hoy el arquero saltó hacia abajo pero bueno es el primero para que la can que se está metiendo en la siguiente etapa mira mira como quiere buscar a quiere buscar el cuadro naranja el cuadro naranja el elenco naranja 1 a 0 no está ganando el cuadro de caleta huracán gol 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 recién no más anotado del bicicleta mara el bicicleta gracias al profe que uso bicicleta voy a salvar a la gente que no está viendo a poquito se va compartiendo el el vídeo la transmisión estamos acá en el atlético de concón saludar a nuestros amigos de el concorino a concorino más el concorino si corte un medio de concón que transmite también etcétera un medio local a nosotros somos un medio internacional no mira el corteco de que empieza a tocar desde atrás empieza a abrir desde atrás el cuadro d y se equivoca no más se equivoca la gente de caleta huracán 1 a 0 marco corteco hoy se está metiendo el cuadro en una nueva fase igual que con las con las mujeres el día único sí partido único definición campeonato como decíamos en la previa abierto a puede jugar cualquiera de hecho quiere ir al estilo para entrar no mejor no no mejor no así que si hay empate hay penales y penales hoy veía el arquero de de creer de las ganas de un parecido a mi hermano así que un saludo a mi hermano también que está en la casa que un tremendo arquero de estar viendo la transmisión si por supuesto el quitaset delivery de bebidas así que en el olivar el quitaset de mi hermano no es que sea auspiciado sino que mi hermano el quitaset seguimos nomás sumar corteco de hoy nos metemos al campo de juego le va a quedar a cristian mardones y cristian mardones tocando hacia abriendo hacia el que va y el número 10 le besó el 10 para eso mara le besó el 10 y es saque lateral para que lo está ganando por un tanto contra cero acá en el atlético de concón para ir haciéndonos una idea ya cómo será la copa de campeones y conociéndolo y hoy omar también aprovechando este espacio de que se viene a se venía el cuadro de villa concón de todos para los tobillos y es tiro lateral para villa con contención al corte godo y el día viernes empieza el clasificatorio femenino para la copa de campeones en miraflores así que también en una de esa quien sabe se equivoca en defensa y es saque lateral el árbitro sabía que iba a cobrar como te decíamos el corte godo y el día viernes comienza el torneo en miraflores femenino copiwe el último campeón de una ante estrella si le están empezando en todos lados y así que ya se armó esto ya se armó el se armó el mambo en varios en varias asociaciones exactamente tenía que volvernos al fútbol mal era necesario y no creo que los contagiados sean del fútbol así que y viene un que seguir el cuadro con con le pega al arco le pegó y obal corte godo y cerca 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 lo que era el empate para el villa con con una pelota trabada y estilo de esquina número uno para el villa con con omar si bien con con se fue adelante estaba mostrando que es un equipo que no que no es para dar por sentado de que vaya a perder así que es interesante por ese lado para ver si no solamente puede empatar lo sino que qué fútbol puede mostrar exactamente y que estuvo muy muy cerca de anotar el gol estamos o marco ortego en este campeonato abierto de con con en serie de honor donde se encuentra se enfrenta el cuadro de huracán versus villa con comí no más en el tiro de esquina que lo va a ser la gente del día con con el segundo palo pero normal corte godo y no había nadie en el segundo palo y salió no más salió 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 y es el lateral para los tomas y las chicas me acostumbré hace rato que no sea un partido de hombre para los chicos del cuadro de huracán si dentro del contexto de no conocer necesariamente clubes de otro equipo en el caso de con con a mí se me venía a la mente saca chispa no sé si usted se le venía a algún otro club católica saca chispa puede ser tan bueno obviamente con con national claro eso es lo bueno que si uno va conociendo cuidado ojo que se viene todo y se viene todo te hace el enganche de la diagonal la pizza la masa controla más falta abajo si falta abajo que la cena y ese tiro libre peligrosísimo para el cuadro de huracán que lo va a buscar de allá si siempre es una bonita opción así que es una oportunidad para también para aprobarse en este caso el número 10 tiene el número el nombre toti el toti como el gran toti de la roma se viene el tiro libre no sé si lo va a ser toti o lo va a ser el david toti o david están los dos ahí el árbitro toma distancia así queda toti definitivamente le va a pegar el derechazo sobre la barrera al palo del arquero y le pega sobre la barrera pero muy desviado muy desviado marco corte el godoy y pierde el galeta una buena buena opción se estudió se tomó su tiempo miró pero le veo muy abajo muy abajo bueno 11 minutos ya y lo gana caleta huracán así sumaron lo preguntan 1 0 no hay una pregunta nada que ver con el fútbol no hay que estar preguntando el clima mañana entonces como te decía mar estamos acá en el estadio técnico de concón donde se enfrenta la escuadra de caído huracán versus villa con cómica y se gana en el medio la tiene el número 10 un ricardo ricardo va a ser profundidad pero le llega muy bien la marca le llega muy bien a la marca y es saque lateral para la escuadra del villa con comarte como dato anécdota al partido no no es tan anécdota pero si es un dato importante que los árbitros en este momento son de la asociación de árbitros viña del mar a asociación de árbitros villa del mar que preside oxiel muñoz se acuerda de oxiel muñoz usted lo entrevistó lo tuvimos ahí en el programa del de goles de barrio así que ahí estuvo oxiel así que rapidita la defensa de galeta huracán muy rápida los chicos bueno que el primer adulto mar se nota una diferencia en el centro el punto penal 12 botes cabecea nomás la saca aunque le va a quedar al número 14 engancha una no hoy si le va a llegar a ti le va a pegar de san bombazo le pegó pero el portero no más hace vista y el saque de fondo para ganito la gano mar que lo está venciendo que está ganando que está triunfando por un tanto contra cero buen clima agradable para ver fútbol sí y para volver a verlo después en youtube si no está rico el día está rica la tarde agradable la tarde acá en el sector de de concón me en esta fecha en invierno tengo el cargo si en invierno en invierno de lo encargo me ha tocado por ahí el año antes pasado jugamos con la sub 17 de viña acá un amistoso con concón ahí estaba la banda la barra del 27 que lo que se llama la barra oficial de la selección de con comida que se viene nuevamente la gente del huracán pero se abre mucho va se abre mucho pasa tres cuartos empieza a tocar le va a quedar a totti 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 debe ganar con totti pero salió centro nomás pero de frente se encuentra con la defensa del día con compro ya está mostrando una sobre supremacía omar cortego y el cuadro verde sí sí pero no me confiaría tanto no me confiaría tanto realmente insinuado cosas interesantes villa concón sí sí es más directo en más directo cuadro naranjo en cambio el cuadro de cariño la cara es más de jugadas asociadas jugadas asociadas como usted normal en cambio el cuadro naranjo es dos cucharadas y a la barra que busca el empate hoy de abajo le vuelve a pegar abajo pero uy un poquito de ahí nomás ahí nomás le queda a la gente del caleta huracán la recupera villa concón la vuelve a recuperar el cuadro verde y la tiene el chico sella david 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 no más y se viene nomás le queda totti y la tiene todo timido y que va a ser engancha a la derecha engancha a la izquierda va a quedar para la zurda no más y es todavía no sale a muy bien en defensa gente de pero está perdido está un poquito perdido salvo a la chica patria que se metió más recién a ver el partido la goleadora del campeonato femenino de la ciudad y mira que le va a quedar le queda gol no caleta huracán el segundo marco tengo hoy estoy esperando que se dé vuelta porque no le veo el número pero me parece que es el número 6 matías dame sobre el mate hace el gol para el cuadro de canela huracán o mal corte con hoy no fue un gol fue golazo a como gira en el aire y busca el segundo palo el arquero estéril nada que hacer el guille el portero de villa concón y es el segundo marco te godo y empieza de a poquito no vas a cerrar el partido el cuadro verde y con lo difícil que es girar a girar en movimiento y rápidamente y pegarle un gol muy bonito y bueno está haciendo mérito porque ha sido evidentemente más efectivo caleta huracán no efectivo y efectista efectista digo las dos cosas porque ha sido el claro dominador del partido es el equipo que ha hecho más fútbol y bueno eso va ganando ya se están dando más y va ganando 2 a 0 mar que no es menor a no es menor 2 a 0 en este campeonato ya se estaría viendo un cuarto de final perdón el nombre me dijo el que hizo con el número 6 david ya me está confundiendo porque pone mati gol si parece que se llamaba david matía en la barra también me dijeron que era el mati ah ya entonces está bien está bien sí 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 creo que es el mati que es el gol nomás golazo oye marco artego hoy se viene un lindo fin de semana de fútbol bien estaremos en algún campo deportivo por ahí hay varias alternativas sábado que bueno tenemos para recordar no si tenemos para elegir así que los que nos quieran que nos avisen y recordar también la imagen en la transmisión misma esquina después en youtube así que para que la gente lo vea y ya viene youtube lo vea en la tele también lo pueden ver en esa plataforma virtual plataforma pero tenemos 17 minutos de este primer tiempo así es hola ayer lo extrañé saludos papi francisco es cambuchita cacharrito cacharrito dice que lo extraño nosotros lo extrañamos a mí me extrañó verlo jugar ahí hay que decirlo no lo extrañé en el colino no me extrañé no de hecho yo también lo extrañé no entendí no entendí ya pero ya nos contaron acá de que se trataba un torneo abierto así que no hay ningún problema cacharrito está todo correcto así es así que vamos a hacer un estudio después cómo está la cancha y si se nos dan la facilidad de para poder transmitir también para mí la calle 7 en algún momento yo jugué en ese estadio como dos nomás por una selección de viña que no ha ido debo reconocerlo no la conoce la cancha no yo la conocí de bastos una sub 17 si no me equivoco imagínense cómo ha pasado el tiempo bueno estuvo mucho tiempo todo mucho tiempo mucho tiempo estuvo mucho tiempo cerrada con camiones y que bueno que vuelva el fútbol en los campos deportivos mal sí se veía bastante bien por lo que vi en esa imagen con colino exactamente los amigos así que no bien bien así que saludo cacharrito y que el leo se queda quiero más que un campeonato abierto así que ojo que se viene el cuadro de un careto lacan le va a pegar el totti controla el totti y luego con borde externo se viene el 15 ricardo y en la defensa lo que no ha creado lo ha destruido si el cuadro de vía con colomar una cosa por otra claro porque no ha creado nada 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 pero tampoco deja al cuadro de huracán ahí tampoco hacer mucho mucho daño así que saludos a toda la gente que se está conectando a esta hora de la tarde estamos viviendo el fútbol amateur ojo que se viene nuevamente el número 11 le pegó un palo a palo soltaron metales soltaron metales en el arco del cuadro de villa con colo era el bicicleta que le debo por el bicicleta ya vamos memorizando nombre sí 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 que le pega justo en el travesaño donde el portero decía no más por favor no más yo que no más y la suerte estuvo con el omar y es solamente saque de fondo para el cuadro de un contigo en el balcón virtual nos preguntaban cuándo los masculinos y claro que hablan de chupaya me parece si por chupaya nos habían dicho que era la segunda semana de marzo estamos acá en un partido valor así que también puede servir de de motivación para quien quería ver fútbol masculino sí exactamente exactamente y mañana es miércoles me voy a sacar la revisión técnica del auto así que yo creo que mañana no hay nada jajaja y el día de viernes tomaron la mamá si vamos a ver con que lo encontramos cuando justo se venía caliente huracán pero posición de adelanto o mar que piensa tú que opinas de que los árbitros sean de viña del mar de la asociación de árbitros viña del mar tenemos obviamente que no está la asistente número 2 que es obviamente femenina un extranjero un venezolano ahí en el de juez principal y un chileno al otro lado buenísimo buenísimo lo mismo que suceda si fuera la inversa no para bueno lo que está sucediendo en la chupaya para darle imparcialidad sé lo que es el día de agencia de ya por ahí o mar que en la chupaya no había ningún equipo femenino que fuera dirigido por una mujer o un buen dato me lo dieron el otro día y en por ahí que vamos a con las de tres mujeres las de la vida ojo que se viene se venía se venía hoy se venía el número 13 hay falta para que yo creo que la veo no hay la que no 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 sé como link oche o no me acordé link o el coche y me preguntaron ya cuando se quiere entrar circo oye jose si está bien la cabina la javiera me con la concentración no te dije el tiro mañana es jueves y qué dije yo semana no se ha hecho nada nada una semana corta pero bueno mañana es jueves a por eso mañana jueves tengo que ir a sacar la región técnica y el viernes vamos a estar por supuesto en un campo deportivo llevando el fútbol amateur para todos miraflores santa inés hay que esperar que pasa la reunión de las 19 horas en santa inés donde mi presidenta mi presidente don mauricio está en esa reunión así que bueno se viene el tiro libre para el cuadro de caritura carmen en el segundo palo el portero se queda parado tapadona tapadón del portero ahora corten godo y el portero atajaba era muy difícil si hace que mérito y mira ahora la siga no más siga no más siga no más sumar que error ahora después de una muy buena atajada ahí está chambonada del portero marco el teco de hoy una buena y una horrible claro como no sabe que tiene que estar estando fuera del área no se está perfilando como uno de los buenos jugadores número 13 de caleta huracán si el 13 anda bien anda bien el 13 me gusta también el número 6 del protagonista si david y el toti por supuesto también pero sí interesante en el equipo y mira que se viene el bicicleta se venía en bicicleta pero el portero el guille guillermo más la saca y es el lateral para la gente de caleta huracán que lo están enciendo mal corte godo y 2 a 0 a tranquilito no más bueno justo la casualidad a toparnos con no es que hayamos venido deliberadamente a ver a caleta pero justo jugado a caleta 2 de todas maneras y jugada a caleta huracán así que para la gente que también se está jugando en calle 7 en calle 7 no tenemos la idea de cómo está la infraestructura para poder trabajar por ende no nos podemos arriesgar de ir para allá hasta que vamos previamente a ver el tema en cambio por lo menos tenemos esta ya ya pasamos la prueba con la familia esta ubicación privilegiada acá en él en el sector de en el sector como te digo de de concón así que buen partido hasta el momento 2 a 0 lo gana el cuadro de gato huracán tiene tiene alternativas en banca el profesor ramiro de villa concón de hecho una alternativa es el mismo a él juega con la 8 y te cuenta una talla camarín otro jugador iba a pescar la 8 y dice no la 8 es mía así que yo juego con la 8 así que tú buscate otra y justo no había otra 25 así que viene hoy que se viene el cuadro de caleta huracán está venciendo por un tanto con dos tantos contra cero gol del mati y del bicicleta y ahora ojo que se viene el cuadro naranjo el cuadro de villa concón como que nadó 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 para la orilla se quedó sin aire ahí es saque lateral no más para el villa con colomar y el número 10 de villa concón alienta su equipo igual no más el número 10 caro ricardo también a ricardo mejor de experiencia se veía en la calle creo que debe ser por debe ser 35 a lo menos tiene varios jugadores sobre 35 el cuadro de villa con colomar ya perfecto lo que me decían allá abajo nosotros somos los que somos y no nos soy con un poquito canterán o enemigo no enemigo de los campeonatos de jugadores parchado no no te genera la realidad de la del tema pero como yo no estoy aquí y organizó ni un campeonato solo es la opinión del crack don omar consulta algo 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 que comentar en estos pocos minutos que quedan de este segundo este primer tiempo si no en un principio se veía como pareja la cosa pero después con los goles y las llegadas el número 13 el 10 toti y el otro que no me acuerdo bicicleta bicicleta se ha notado la diferencia de caleta huracán un juego bastante atractivo rápido y entonces yo creo que merecido el 2 a 0 2 a 0 si más fútbol me ha dado un buen gustito al paladar futbolístico el cuadro verde y le doy un dato antes que se me olvide todos los que quieran a las 8 30 en gómez carreña juega san antonio con real horizonte hoy día serie no me no me da el dato completo y la persona que escribe ya por mati 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 que división que el dato completo ojo que se ve nuevamente el cuadro de huracán de caleta huracán de higuerías donde le quería se viene el toti mira el toti la pisa la bala del centro el toti le pegó pero con el diario el toti no va a asomar cortez godoy le pegó con el diario le pegó con el diario no más y se viene pero la recuperan rapidito no más el cuadro de el caletino al caletino se dirá mira y las tiene el número 15 ricardo 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 la vanza caleta huracanino caleta huracanino huracán 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 sur de yo yo también pero yo me acordaba de huracán sur de forestal ya perfecto también el último de los mejores ganadores de la primera dijo su presidente así que si así es verdad pero viene el otro día jugaron con el real horizonte la supercopa juego y no fue nada un piscinazo nomás o mal corte de godo y lo estoy viendo aquí en la reiteración automática y realmente es un piscinazo pero le compró nomás a le compró no se complicó la existencia del profe directamente desde la boca directamente desde maracaibo hoy día comí empanadas de maracaibo más exquisita exquisita como salió jugando villa con compras al final la pierde igual nomás bueno 27 minutos ah nos preguntamos cuánto juegan 45 será no preguntamos pero no teníamos la información no tenía la información hay que ver el tiempo cuánto termina pero cuánto tiempo llevamos 26 27 27 de este segundo tiempo y empieza a abrir el campo de juego la gente de huracán la va a quedar el todo y la más ojo todo y pasa no pasa pasa no más el cuadro lejos me mucho mejor pero ya un nivel o dos niveles superior el cuadro de cuadro verde pero la pelea bien sin defensa sí 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 el problema mira en la creación del fútbol era muy poquito la pelota de los pies y lo recuperan rapidito nomás rapiditos y ahí va el número 13 que decía el 11 el bicicleta ahí le va a quedar con el bicicleta pero se le enreda la cadena el bicicleta marco el tercero para huracán se le enredó la cadena así llegando constantemente si no ya como te podría decir lo más corte godoy en el fútbol hay un equipo en el campo de juego al arquero de huracán ha estado de espectadora yo creo que no va a llegar ni a la ducha si no ha hecho varios gestos como diciendo para que me trajiste claro oye pero como te digo el paila miren el paila el 13 el paila hay un cantante reggaeton se llama el pailita y justo se soltó el amarre de la bandera o sea que la bandera no pensando que no está pero no te tapa no no por si se levanta pero perfecto perfecto así que la gente que está viendo manden su saludo compartan esta transmisión este tremendo partido válido por octavos de final octavo de final o mar ayer que el saca chispa ganó nomás ganó nomás en el sector de de la cancha calle 7 usted sabe quién vive cerca de calle 7 no no el tío eduardo al tío eduardo el tío eduardo cisterna vive ahí en calle 7 con calle 8 así que salvo el tío en la tarde después devolverle el llamado empieza a tocar entre el cuarto le va a quedar al jugador número 10 del cuadro de con con pero ahí no más terminó de 30 minutos terminó no más terminó no más terminó no más 30 minutos jugados un poquito para la gente era cambio a perdón perdón ya usted me no se preocupe porque como no nos informaron de de cuatro tiempos no tenemos hoy o mal tengo una muy buena noticia para el futuro de nuestro país hoy día el dinamarca dio su el kobe acabó el primer país en el mundo que acabó así es en dinamarca así un dato para la gente que nos está viendo en dinamarca ya no hay más kobe qué bueno bueno a tener fe y esperanza de que se propague el término del coin como se propaga el COVID ahora que se propague el término exacto así que hoy saluda a la Isa gran jugadora también de colores navales que se está conectando a la señal de telefútbol uy buen saque muy buen saque de fondo de los chicos de verde pero la recupera el villa con con las ganas muy bien limpito limpito nomás ahí está el número 9 que entró recién aquí lo tengo cotelo cotelo número 9 que entró con todas las pilas entonces inyectadito mira mira ahí viene la vida del cotelo igual le pega al arco con el arquero pero se queda nomás con la pelota y era la primera nomás del cotelo marco entró pero motivadísimo y al tiro pegándole al arco así que bien por él y bien por el caleta huracán que lo hizo entrar así es está pero en desmedro del país parece que era el chasconcito que estaba al lado acá ojo que se viene a se viene de villa con 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 todo le va a pegar al arco juega atrás con ricardo la tiene ricardo empieza nomás a tocar a tocar a tocar empieza a tocar el cuadro de villa con con quiere buscar el descuento 2 a 0 está cayendo está quedando eliminado de este torneo de verano torneo abierto para los varones clasificatorio para la copa de campeones para las féminas así que omar cortejo y toda la información a través de tele fútbol y goles de barrio saluda hoy es el tiempo para saludar a todos los amigos del fútbol ya que estuvimos esta triste acontecimiento el día sábado también saludar a los colegas del fútbol amatera tele fútbol obviamente usted goles de barrio el que habla generación deportiva como se llama el concolino el concolino por supuesto todo es cancha todo es cancha pd amateurismo no se atrapa la concepción ellos transmitieron la final del sub-15 no me equivoco no claro amateurismo y todo hay mucho más juanito antonio por amor a la camiseta por amor a la camiseta en la la tercera generación a claro empezó josé está y abuelo josé está y padre baby sports después jugando deporte jugando deporte grandes amigos y que no alimentaron se acuerda para ese día cuando se viene ya con con se viene el villacon con enviando ganas avanza le pega al arco de viala lo hizo ricardo la quiso pegar al arco nomás después de un par de empujones y es tiro libre no va a sumar que lo a hacer el arquero número 25 se sabe porque alquero será 25 más la historia muy larga no sé si conceptivos al dios le dígativa jane herrera johnny herrera le molesta el lienzo me preocupaba no a ver Hasta el momento no, menos mal. Johnny Riera, todos los que son de 25 son de la Chile, mi hermano incluyendo. Ojo que se viene el cuadro de... Uy, mira. Uy, falta. Uy, xenófana. Le echó la foca al cuadro. Uy, se pega el manotazo. Se pega el manotazo. Amarilla para el Totti. Y amarilla para... Y amarilla para el 4. Amarilla para el Totti y amarilla para Bogdant. Pero una calenturita ahí, poquita. Listo, ahí quedó. Claro, no. En todo caso, el jugador que pintaron de oferillo no estaba en el mambo. Se metió de casualidad en el mambo nomás. Y salió perjudicado. Y claro, mira, se tira el manotazo. Y el árbitro está acá y se pega el manotazo. Se está poniendo caliente el partido. Bueno, en una jugada ahí en campo medio, donde realmente no generaba mucho peligro. Pero, pero, pero... Me parece, José, no saber aceptar la supremacía del rival, eh. Sí, puede ser un poco, ah. Siendo que el cuadro de Huracán ha sido un poquito más. Bueno, más que un poquito más, en realidad. Más que un poquito más el cuadro de Gaito Huracán. Pero la... Bueno, vale frustrante. Bueno, nosotros hemos jugado fútbol. Usted también ha jugado de experiencia. Y cuando las cosas no se dan... Habría que ser muy burro para no aprender. No, de todas maneras. Se viene el tiro libre que lo va a hacer el jugador número 6, David. David le va a pegar al arco. Va a buscar el punto penal. Se mueve en el área. En el baile, los que no sobran. Va el segundo palo, va a entrar al área. Pero lo gana nomás en defensa la gente. Uy, mirá. Le pega el arco y el portero. Hay que tomar corteo. He visto el terquero. Y creo que no voy a debutar. Creo que me voy a quedar a hacer la banca nomás. Se viene la gente del cuadro con Corito. Villaconcon. Le va a quedar el número 9. Acotelo. Acotelo la gana. Acotelo busca. Me gustó Acotelo. Lo entró mal. Eso. Mira el bicicleta. Mira el bicicleta. Avanza. Uy, pero le gana nomás el mambo. Le paran el mambo nomás al bicicleta. El jugador número 21, Javier Silva. Es que son bien encaradores. Entonces eso le molesta mucho a Villaconcon. Exactamente, Omar. Encaran. Buscan la salida. Mira el Toti. Se la pasa por arriba. Le va a quedar al bici. Le pega el segundo palo. El portero. Espectacular. Espectacular. El portero Guillermo del cuadro del Villaconcon. Lo que era el tercero para Huracán. No. Y netamente el mérito del arquero. No. Espectacular. Se tiró. Era un gol cantado. Así que vamos al tiro de esquina. Mientras mi compañero se hidrata. Porque tanto rato hablaron. Bueno, usted saludó a la Isa. Y yo la vuelvo a saludar también. Porque es una niña muy simpática. Y muy aguerrida en Glorias Navales. Hoy yo la conocí cuando jugó Serena contra Glorias Navales. Y ella no jugó así que estaba en la banca. Muy simpática la niña. Muy simpática. Mira que se viene el tiro de esquina. Que lo va a hacer el cuadro de Huracán. Le pega. Uy, cabeceaba en bicicleta. Pero gana en defensa. Y se viene la salida para el Villaconcon. Nomás la tiene Tomás. Pero la pierde. La pierde Tomás. Empieza a jugar. A abrir el campo de juego. Va a llegar a la línea de fondo. Va a tirar el centro. El segundo palo. Le va a quedar. Uy. Vamos a ver el corte de Godoy. Era golazo nomás. El jugador del cuadro del Villaconcon. La hizo bonita nomás. La hizo de PlayStation. Pero se va a sobreentrar. ¿Por qué no fue gol? Hubiese sido un golazo que hubiera quedado registrado ahí. Pero bueno. Una bonita jugada. Cuando ya tenemos 36 minutos de este primer tiempo. Definitivamente no pueden ser 40. Pueden ser 40 también. Forestal se juega 40. Claro. Pero vamos a esperar. Vamos a salir de la boca. Mira Marcelo. El tiro de fondo que hace la gente Villaconcon. Que está cayendo dos tantos contra cero. Aquí en el Atlético. Uy. Ojo que se viene. Se viene. Uy. Es rapidito. Es rapidito nomás. En defensa del cuadro. Del huracán. Y sale nomás. Y es saque lateral. Saque lateral. Para Villaconcon. Que quiere al menos irse con un gol. A pesar que falta. Falta tiempo aún. Exactamente. Falta bastante tiempo aún. Para que termine el primer tiempo. Mira. Le pega al arco. El portero. En dos tiempos. Se queda con la pelota. Ojo. Ojo con el arquero ahí. Que se queda con la pelota en el suelo. Y se viene el saque. Nomás saque. En el fondo saque. Si quiere ganar. Mira. Te va a quedar al bicicleta. Más alto que largo. Más alto que largo. Usted lo dijo. Mucho más alto que el otro. Le queda al bicicleta. Pero empieza a ganar. Uy. Mira. 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 Qué interesante. Pero muy. Es que veo mal cortejo. Veo una primera muy buena de Huracán. Muy buena. La primera. Sí. Me recuerda. No sé. Copa campeón. Y cómo juega. Bien. Ojalá que sea el equipo del club. Y si no es que lo fichen a los que no son. Uno va memorizando nombre. El cotelo. El bicicleta. Ahí está el bici. Mira el bici. El toti. Mira el bici. Pedro nomás. Uy. Se quedó en defensa. La recupera. Uy. Salió con el pie. Uy. Vamos al cortejo. Su codito. El número 4. Ah. Lo viste lo que vi ahí. Un codito ahí despacito. Uy. Ojo que. Ojo que en otro lado. Esa jugada del número 4. Es el detonante para una. No sé si riña. Pero. Literalmente. Te puede quedar la escoba. Claro. No. Y no es necesario tener experiencia para saberlo. No. De todas maneras. De todas maneras. Fea la actitud ahí del hall 4. Lo vamos a nombrar. Dogbant. Ah. Venía de la riña anterior. Bogdan. El número 4. Uy. Falta. Uy. Se calentó el partido. Se calentó el partido. Está calentito. Ojalá que no le quede chico el partido al árbitro. Es un árbitro de experiencia. Es un árbitro de experiencia. Esperemos que lo maneje bien. Está con dos asistentes. Que le pueden ayudar a la distancia a ver lo que pueda ocurrir. Saludos a Juan Alberto Ábalos Silva. ¿Usted sabe quién es Juan Alberto Ábalos Silva? Mi primo. Ah. Colocolino. Uy. Gracias a él yo soy Colocolino. Saludos al golazo. No me entieras ni está. El golazo. Uy. Ya me llamó el golazo. ¿Para qué me llamó? Para preguntar cuánto salió al entrar circo. Se viene. Uy. Está solo el número 2. Le pega el arco. Y el portero la saca. Una pelota que se venía muy complicada. Y es tiro de esquina número 12 para el cuadro del Villa Concon Omar. Sí. El Villa Concon. Bueno. A pesar de ser dominado. Se la ha ingeniado. Ahí tiene oficio. Más. Muchos jugadores. Y ha llegado. Pero no con la claridad. No le ha pegado lo suficientemente fuerte también. Una clara. Y mérito del arquero también. Así es Humano. Ya nos están conociendo acá en Concon. Ana María Órdenes. Dale carita huracán. De a poquito. De a poquito. Mira ese tiro de esquina. Es bien. Punto penal. Pasa. El balón. Y va a hacer tiro lateral. El saque lateral. Para el cuadro de la naranja. ¿Qué se está acercando Omar? De a poquito se está acercando. Ya que no había tenido mucho. Pero ya el arquero por lo menos ha tenido dos intervenciones. El Pun Donor. El Pun Donor. No tiene que faltar nunca el Pun Donor o el Don Omar. Don Omar quiero decir. No. Y si es el 2-1. O sea por interesante. No. De todas maneras. Recordad que si hay empate. Hay lanzamiento de los 12 pasos. Acá en este campeonato. ¿Cómo se podría decir? Un campeonato de verano. Acá con cosas. Un campeonato abierto de verano. Muy bueno Omar. Todos los años. Todos los años. Ojo que se venía. Uy se venía el bicicleta. se quedó con la escuelas deiga. Llámenas. Uy, mira Omar. David. Uy. Juanana. Repetida la recuperaba. Esta gente del PaletaOra Carles la saca en Apuradito. La gente del Vilacongón lo van a recuperar. Ahí el pase. Uy, se equivocan. era la más rápida la jugada. Pero sigue abriendo el campo de juego. La gente de naranja, la gente de naranja tiene un... Uy, mira, se están dando, se están dando, no consejos. El partido se calienta mucho, pero para mí no es tanto. Ha sido un claro dominador, obviamente, el cuadro de Villa con cuenta un poquito frustrado y volante empiezan a pegar. Exactamente, sí. Y te puede quedar la cagada. Faderán, como te digo, con ese tipo de actitudes te pueden quedar... Por mucha experiencia que se tenga y que se sepa de por qué hay un golpecito, pero es muy difícil que el que recibe el golpe haga caso omiso. Mi Omar me pregunta, Ana María, ¿transmitirán La Ligua? No sé si podemos llegar a La Ligua, en realidad. El Omar está sin auto y mi auto no sé. Medio piquecito. Siete kilómetros adentro de La Ligua. Así que saludos a la gente de La Ligua María también. Vamos a hacer todo lo posible por estar en todos lados. En La Ligua. De hecho, nos vamos a hacer un sueldo para vivir de esto y podamos llevar a todo el fútbol. Vamos a hacer los 24 días, o sea, los 31 días del año. Sería bonito, don Omar, ¿eh? ¿Anual? O sea, quiere todos los partidos de La Liga completa. No, porque somos de Viña, ¿cómo es? Ah, La Liga. Yo entendí La Ligua. Disculpa, disculpa. Normalmente tengo... Yo también había... Es que le hice caso a usted. Claro. Y después leí Liga Anual. No, podemos a lo mejor venir en una ecuación... Pero qué sé yo, pero no sabemos, no sabemos. No, porque lo entretenemos partido de un lado, del otro, así. Don Omar, atrás suyo hay un mensaje... Sí, una pelota. No, para ver cómo se estoy transmitiendo, pues. Uy, mira, se siguen dando. Ah, mira, mira, mira. Mira, mira, Omar, se siguen dando y no conceso. Uy, manotazo, ¿ah? Manotazo, ¿ah? Ovar, te digo una cosa. En otro Nahuatl ya estaría la... Está riendo el partido, ¿ah? Mira, nos dice Ana María por último los partidos de Caleta Huracán. Mira, está caliente. Está caliente el fútbol. Está calientito. Ahí el compañero le dice ya, pues, córtala. No necesitamos una María y que después... Para una razón que sí lo merite, se transforma en roja. Mira, aquí me dice Juanito Silo. Me pidió Juanito. Saludos, primo. Aquí estamos. Aquí vamos a hacer fútbol. Aquí el Puey cancha el esfuerzo. Con tercer tiempo. Este es bueno para tercer tiempo. Mira, que se viene el jugador número 9. Que era Cotelo. Cotelo, Cotelo, Cotelo. Uy, lo gana. Se da la gana, mira. La gana, la gana, lo gana arriba. Muy bien, muy bien. Siga nomás y lo cobra. Cobra y lo va a pintar. Tarjeta amarilla. Hay varios pintados ya, Omar. Yo no lo he notado. Sí, bien cobrado. Se iba a notar aquí. Le iba dando, le iba dando. No conceso, fue mal. Le iba dando hace rato. Sí, sí, sí. Pero, ¿sabés qué más? Dentro de todo, esto es lo lindo del fútbol. El fútbol de barrio. Independiente que está en un estadio y todo, pero es un fútbol de barrio. Tiene que haber roces, de esos roces. Claro, como dicen. En el barrio gana el que tiene barrio. Y el que no tiene barrio, no es del barrio. La pasa mal. No es del barrio. Mira, obviamente que se... Te voy a recordar, Omar, el partido de Glorias Navales con la Troya. Que el cuadro de la Troya tenía más barrio. Y lo terminó ganando. Y terminó, 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 terminó. Terminó este primer tiempo electricizante. 45 minutos ya jugados. Y esto acaba, termina, finaliza, venciendo el cuadro de Huracán por dos tantos a cero, Omar. Muy buen partido. Partido caliente. Y, bueno, a descansar un ratito más. Se vienen segundos 45 minutos. Ahí están reclamando a la asistente también, ¿ah? Ah, le están reclamando, sí. Ahí están reclamando el jugador número 14, Cristian Mardones. Y nuevamente, don Richard Santibáñez, viéndonos desde Nogales. Saludos a don Richard. Ya esperamos el sábado tener la espalda. Sí, no será el sábado tener el sábado. Vamos a tener que comer pata, desayuno, almuerzo, dulce y comida, porque está toda madura. Así que un saludo a don Richard Santibáñez. Y le voy a llevar la papeleta de Angamos. ¿Nos separamos? Omar, se ponemos un minuto para volver ya con el segundo tiempo. Huracán 2, Villa con 0. Y, bueno, hoy habrá que ir a la bandera del árbitro, de la asistente. Me acuerdo del partido Chile-Argentino, ¿se acuerdan ese pequeño...? El pequeño detalle. Pequeño detalle que están con un palo de escoba y un peto. Bueno. Omar Cortés-Godoy, el árbitro vuelo en el kilómetro en 0. Y comenzó este segundo tiempo. Comenzó, 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 comenzó. Comenzó este segundo tiempo, Omar Cortés-Godoy en el Atlético de Concon. El cuadro verde, el elenco que viste, verde, la tiene el David. Estaba ganando, como digo, el cuadro verde por dos tantos contra cero. Comenzó, entró el Ramiro Panderas en el cuadro, en el elenco, en el equipo, en el club Villa con Conomar. Y le empiezan a tocar. Me ha gustado. Veo a este equipo verde como un equipo de Copa Campeones, Omar. No sé si es la misma sensación tuya. Sí, bueno, siempre también depende del rival con el que juegue. Pero, claro, al menos a juzgar por este partido, sí. No, no, futbolísticamente se ve un fútbol de toque, se ve desplante físico. No, me gusta, me gusta, me gusta. Y en... Seba Muñoz entró también en el elenco de Villa con Con. Dice... Héctor, ahora, Héctor está en la pega. Saludos, Ignacio Ragada, tío chino. Ahí están conversando entre ellos, están conversando entre ellos. Pero bueno, son del club Calito Huracán, que está venciendo por 2 a 0. Tiene alta barra Calito Huracán, ¿no? Sí, hay un equipo que está jugando ahí abajo, me parece que es San Carlos también. Tiene una tremenda hinchada también en el San Carlos. Que uno bajando por ahí, donde está la Che, hay unos murales pero preciosos del club. De a poquito ir conociendo lo que es la asociación de Concon, Don Omar. Por supuesto, eso es lo entretenido de venir a Concon, así como atentos a las otras ligas. Exactamente, me dice Ana María Ordenes. Caleta este año pegará la Copa de Campeones en el segundo semestre. ¡Ay, ay, ay! Tiene fe, tiene fe. Tiene fe, tiene fe. No, veo un equipo que juega bien. Veo buenos jugadores en el... ¡Venco verde! Mira que se viene el... Bicicleta, se venía el Bicicleta. Se venía el Bicicleta, le cometen falta. Y es tiro libre para Villa con Conom. ¡Uy, qué bonito tiro libre! Caleta, Huracán, que está ganando por dos tantos contra cero. Y como dice usted, Don Omar. Bonito tiro libre que podría ser el tercero. Mira, tiene el seis. Que es, según la lista, es David. Y según lo que decían, era el Mati. Lo que decía la gente. Así que bueno, vamos a ver. Pero también está... Cotelo, ah, el nueve. Cotelo y está el David. Vamos a ver quién anota el gol. O quién va a patear el tiro libre. Para el cuadro de Caleta, Huracán. Le pega el Arcos. No, le pega el segundo palo. Mira que se va a preparar, a jugar el laboratorio. Solo el cinco. Ah, solo el cinco en el cuadro de Caleta, Huracán. Y se va desviado. Hasta en eso, Marco Ortego. Dicen que es un equipo trabajado, ¿eh? ¿Te digo algo, José? Todo lo que quieras, Don Omar. La camiseta de Caleta, Huracán, se parece un poquito a la selección de... A ver si la chunta. ¿Bolivia? Sí. No, aquí viene Amater... Ah, Chupaya. Sí, muy parecida a la camiseta de la selección de Chupaya. Mira, dice, y eso que falta Lukaku de Concon, ¿eh? Lucho de Alcón nos vino. ¿Lukaku de Concon? Nos vino el Lucho, ¿eh? Que la ata, ¿eh? Pero bueno, ya vendrán los próximos partidos. Se está metiendo en la siguiente etapa. Uy, falta nomás. Comer en falta y estilo libre para el Villa Concon, Omar, que está cayendo 2 a 0. Y está quedando fuera del torneo. Uy, así de simple, así de directo, ¿eh? Pierdes y listo, sería todo. Así es, así es el fútbol. Así es el fútbol amateur, así es el fútbol de barrio. Se está jugando acá en el sector de Concon. Empiezan a tocar hacia atrás. Pero por lo menos agradecer que se está jugando para poder jugar, valga la ronda hacia la Copa de Campeones. Exactamente. Porque podría haber sido un no rotundo y peor. Ojo, que se viene el cuadro. Uy, se venía a Villa Concon va a entrar el número 20, que entró recién no más en el campo de juego. Se busca, uy, juegas para atrás peligrosamente. Engancha, uy. Ah, le basaste, ah, le basaste, la hizo bonita. Nomás el Wilson, el número 5 del cuadro con Huracanino. Empiezan a tocar, empiezan a tocar, a divertirse la tiene Lucas. Lucas con Wilson. Lucas. Lucas, me acordé, Lucas Barrio. ¿Te acuerdas ese gol que le hizo a Catalau? Pero no es Lukaku. No, no, Lukaku lo vino, lo vino, lo vino, lo vino, lo vino, lo vino. Y eso que falta, mira. ¿No había sonado el bombo? No, no, le gasas que sale a que va la vaqueta. Uy, que le va a quedar al bicicleta. Con hacer pase atrás le va a pegar a la arco. Lucleta, gol. 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 Delcleta, 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 del bicicleta. Marco Ortego doy. Y es el tercero para Huracan. 3 a 1 lo está ganando. Doblete del bicicleta. Golazo mal, ¿eh? Parecía que se le iba, pero definió lo más espectacular. Y es el tercero para Carleta Huracan. 3. Villa con 0. Marco Ortego doy. Y una diferencia que en el marcador y en el juego se está notando. Sí, han sido todos los goles bonitos de Carleta Huracan. Así que se está perfilando como un cuadro que es atractivo de ver. Así que capaz que lo entusen mesmo y le sigamos la... Digamos la... La senda del triunfo. La senda de este campeonato. Mira, nos dice acá Don Richard. No, somos del club Akan Biaso de Ijuelas. No, de 89. Serán personas diferentes. Ah, como dice Santibani, usted a lo mejor lo ha confundido. Don Richard, consulte, vamos a preguntar. ¿Usted es el padre de esa tremenda jugadora del 89? Dígalo sí o dígalo no. Para no confundirse. Mira que se viene el tiro libre para la gente del Villagoncon. Y el arquero se queda en dos tiempos con la pelota. Marco Ortego. Pero era... Ahí nomás, ¿ah? Ahí nomás como final de cumbia. El tiro de las chicas, perdón. De los chicos de Villagoncon. Mira que le va a quedar el número 20. Le va a tocar abriendo el campo del juego. Le va a tocar, le va a quedar para Banderas. Banderas engancha. Banderas busca en la descarga. Toca atrás. Empieza, ¿no? Pero muy descolorido el... Vamos a esperar que me respondan. Porque creo que sé quién es. Omar Cortés se venía. La gente del cuadro de Villagoncon. Que lo está cayendo 3 a 0. Está quedando eliminado, Omar. Eliminado. Sí, no. Es súper difícil entrar en el área de Caleta Huracán. En ese sentido también ha sido muy fuerte desde el principio. Caleta Huracán así que mérito también. Hay que ser fuerte en todos los sectores. Exactamente. Mira, recupera, avanza a la mitad de campo. La domina a la gente de Caleta Huracán. Tocando para el jugador Cristian Mardones. Uy, perdón. Me equivoco, no era Cristian Mardones. Era Magaña. Magaña nomás. Y la sacan al tiro de esquina para el cuadro. ¿Mati Magaña? Sí. ¿Te parece? Mira, Omar. Aquí me responde Don Richard. Sí, soy el padre de Melan. Ni Santi Valles. Pero yo pertenezco al club cambiazo de Ijuela. ¿Estamos claros para dónde se va a ir? Nada que hacer. Me guardo la papeleta nomás. Y bueno, tiro de esquina. ¿Qué lo va a hacer el jugador número 6? David. Omar. David. Tiro de esquina. Bueno, nos ven de todos lados. Ijuelas, Nogales. Punta Arenas. Quilpues. Villa Alemana. New York. Cuidado. Se ve el tiro de esquina del David. Va a llegar al punto penal. Lo gana en altura. Cabecea el número 14 Magaña. Pero la sacan nomás. La sacan nomás. Que tiempo lo va. Y la recupero. Pero se calmó un poquito lo que era el juego brusco. Sí, que bueno. Que haya fútbol. Que haya fútbol. No, este segundo tiempo. Porque el primer tiempo terminó bien, bien feíto. Bien, bien feíto en ese sentido. Se toca ahí nomás la tiene David. La tiene David. Uy, le quería hacer un caño. Pero no le compró nomás el número 12. Yang. Toca y toca. Pero no hace algo. El Seba Fernández. Fernández tocando para Ian. La tiene Ian. La pisa con la derecha. Buscando para Fernández. Ah, qué bonita la que hace. La hace muy bonita. Jugando la orilla para el juego número 20. Seba. Pero nomás ahí está ahí nomás. Llega el mambo. Era una jugada muy buena. Yo creo que la mejor que había hecho este equipo naranjo. El jugador colectivo. Pero hasta ahí nomás. Se va el corteco. Doy. Y es saque lateral. Para la gente del cuadro. Del elenco. De Villa Cocón. Que está cayendo 3 a 0. Y está quedando eliminado. Está quedando eliminado. De este torneo. Hasta el momento. Uy, le pega el arco. Pero dando botecito. Nomás le llega a los pies. Del portero. Rafael Gatica. Marco Osteco. Y esto se mantiene 3 a 0. Y lo está ganando. Está quedando eliminado nomás. Sí. No ha tenido mucho trabajo Rafael Gatica. Así es que. No, poquito nomás. Es un partido para él. Así es. Disculpa. Se viene el bicicleta. Autor de dos goles. Se va a pegar al arco. Le pega al arco. Le traba nomás. Le traba la pelotita. Y se viene nuevamente. El bicicleta. Aguña que lleva una habilitación del bicicleta. Aparte de hacer dos goles. Muy buena habilitación. Uf. Pero la saca nomás. Y estiro lateral. Saque lateral. Para la gente. Para el elenco. Para el cuadro. Que se está metiendo un cuarto de final Omar. Sí. Decía que ha sido un partido. A lo mejor aburrido un poquito para el arquero. De Caleta Huracán. Porque. No le ha llegado mucho. Mucho. Balón directo. Balón de peligro. Así es. Lo parezco. La difícil posición del arquero. Tiene que estar concentrado. Incluso cuando no le llegan. Tiene que estar siempre. Siempre concentrado. Para este tipo. Mira como ahora. Mira como ahora que se puede venir. El cuadro de Villa Concon. La engancha. Busca. Toca. La tiene Richard. Uy. Se equivoca. No. Uy. Mira. Ojo que se mete. Se tiene Ricardo. Le va a quedar. Ay. Pero muy bien en defensa. Muy bien en defensa. La saca en el peligro. Lo que era una clara para el cuadro. Villa Concon. Omar Cortes. Hoy tiempo y marcador. En el municipal de. Concon. De Concon. Nueve minutos de este segundo tiempo. Y lo gana Caleta Huracán. 3 a 0 a Villa Concon. Así es. Me dice Richard. Que juega con su mamá. Una mera ni si me habían contado. Es la central de 89. Ojo Omar. Te la dejo ahí. Algo. 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 He ido. Ahí averiguando. Y justamente. Melanie. La mamá juega con ella. Y en la central. Buen dato. Ojo Omar. El que se viene. La gente del Villa Concon. Que quiera hacer el gol del honor. Por lo menos. Irse por último con un golcito. En esta clasificatoria. El Sacachispas. Entonces ya está metido en la siguiente fase. Que ganó ayer. A esta misma hora está jugando San Carlos. Está jugando San Carlos allá en la cancha del Pará de los 7. Donde hay el tío Eduardo. Por casualidad no sabe cuánto ganó Sacachispas. No, no. Desconozco. Creo que fue 2-1. Porque hicieron un gol a Cacharro. Mira que le pegan al arco. Un enviado. Era el Totti. Ya que había desaparecido un poquito en este segundo tiempo. Pero en esa ahí. Totti. La saca. 2-1 me parece que ganó Sacachispas. Porque Cacharro dijo que le hayan hecho un gol. Y don Richard sigue contestando ahí. Sí, sí. Nos dijo ahí. Porque él. Acompañará. A Melanie. Donde ella quiera jugar. No creo que se mueva a 89. Porque ella juega con su mamá. Pero le tiene altas opciones de visa. Tremenda. De Angamos no, porque ya hay muchos jugadores. Demasiado. No, de hecho me falta todavía pronunciar una. Que es el último refuerzo. Que viene directamente desde Medellín. Pero ya viene. Yo creo que en la noche va a estar ya ese último refuerzo de Angamos. Hoy se va a la chica. Hoy la peli no se ha conectado. No se ha conectado la peli. Pero bueno, un saludo a todas las chicas. ¿No le gustan los partidos de varones? Ah, puede ser Don Omar. No es que... Bueno, sí, puede ser. Falta. Falta. Tiro libre para el Villa Concon. Que quiere buscar el descuento. Ya estamos viviendo los 11 minutos de este segundo tiempo. Y todavía 0 a 0. Perdón. Todavía 3 a 0. Todavía no logra anotar el equipo naranja. Hay que estar muy atento. No se puede virar para el lado ni una cosa. No, no. Es rápido, rápido. Es muy rápido la cancha, aparte. Uy, mira que se viene el bicicleta. Uy, se venía con todo el bicicleta. Hay un jugador lesionado. Está el jugador número 12. Número 12 de Caleta de la Cácería. Y Andrés. Andrés está lesionado. ¡Cambio, cambio, cabrón! Así como te decía Marcelo, bueno, a las chicas de Angamo, a las chicas de Chile Obrero, de Racing, del IEFE, de San Antonio, de Santiago Cabrera y bueno, de todas las chicas y todas las que practican el fútbol. El bosque. El bosque, se me olvidaba. Santa Inés. San Antonio. Muy viviendo nomás, maravilloso, maravilloso. La asistente, digo, también practica. Ella parece que juega en el Sarah Brown, si no me equivoco. La asistente. Uy, que se venía el cuadro de Huracán nuevamente tocando, abriendo el campo de juego. El 3-0 lo está ganando. Uy, el títer Cotelo. Uy, una de más. La pierde el Cotelo que había entrado en el segundo y en el primer tiempo con la lesión de otro compañero y se viene. Empieza a tocar nomás, empieza a tocar. Empieza a surtir, empieza a surtir jugadas. Pero ¿sabes qué, Omar? Tengo como una... El cuadro del Villa Concord, no es eso. No, son jugadores buenos para la pelota. El problema es que como conjunto no... Porque si te das cuenta, uno por uno son buenos para la pelota. Y ahí otra lección más. Espera. Dale nomás. Que no... Hay que meter a ver el sol ahí. Dale nomás, Tiro. Que no basta con ser buenos para la pelota. El trabajo en equipo, como dices tú. No, claro. Que sí lo tiene Galito Huracana. Uy, atento, atento que se viene Magaña. Va, Magaña pasa uno, Magaña le pega el arco. Pero el portero espectacular. Y le voy a quedar a Magaña. Segunda de aquí. ¿Por qué no? El primero sí. Segunda. Para, Tiro nomás le dice. Para, Tiro nomás. Para, Tiro nomás. Y se viene la... La jugada muy polémica. Ojo, Omar. Yo aquí no entiendo. Mira, después de esta que se viene el juego número 20 del cuadro del Villa Concord. Se puso un poquito más electricizante el partido. Pero ahí no vas, ¿ah? Ahí no vas, la sacan. Y es saque de fondo para el cuadro del Villa Concord. Omar Cortegó, hay una cosa súper simple. El reglamento dice cuando uno tiene que simular es tarjeta amarilla. Ahí el jugador número... Me parece que fue cotero. No sé si fue cotero o bicicleta. No le cobran un penal. O sea, está simulando. ¿Y por qué no le ponen amarilla? Está ahí, ¿ah? Si considera que es simulación, entonces amarilla. Claro. Lo que estoy reclamando es porque hay una simulación. Mira, se verán dos cambios en el cuadro... De Villa Concord. Del Villa Concord. Yo me imaginaba que era de la Villa Primavera, nada que ver. Ahí está. Ahí está la gente del Huracán que la empiezan a tocar. Ahí le tiene el 12, el capitán. El capitán Andresa. Andy. Jugando atrás. Ha sido entretenido el partido para. Ha sido entretenido. Pero la gente que no sabe, nosotros nos hemos ido enterando, ¿no es cierto? Caleta Huracán de Higuerías. Exactamente. Ahí donde están, donde uno va bajando como por el hipocampo. Por ahí está el mambo. Así que después del partido creo que hay mambo si ganan. Sí, menos mal que estamos cordialmente invitados. Al mambo ahí en la sede del club. Mira, nos dice Richard Santiaña. Fuimos a la prueba. Ah, fue el papá de Melanie, que fue a la prueba de la U. Pero ella prefirió terminar sus estudios. Bien, bien. Maravilloso. Todavía está a tiempo. Uy. Me pareció mano, Mara. Sí. No sé de quién, pero me pareció mano. Fue muy rápido todo, pero me pareció. Exactamente. Mira, le va a pegar el número 15. Le pega el arco dando botecitos. Y el portero se queda con el balón. Y es... Le dice que salgan, ¿ah? Le dice que salgan. ¿Cómo irá a hacer un partido como campeón así llenito el estadio? Uy, Caleta Huracán versus... No, y no solamente Caleta Huracán. Bandera de Chile, ¿no? Claro, qué sé yo. El mismo Gloria. Caleta Navales, Caleta Huracán. Cuidado, cuidado. O sea, como que estaba cobrando. Le pega el arco a la gente de Caleta Huracán. Recupera nomás el IAN. La tiene IAN, ¿ah? Me ha gustado lo que es este segundo tiempo IAN. Lo es muy fea, ¿ah? Lo es muy fea. IAN Menezes, ¿puede ser? IAN Menezes. Pero se llama así, ¿po? IAN. IAN, sí. IAN. 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 La va a sacar IAN ahí, el chico número 20. Pablo. No, Seba. Seba es el 20. Seba. Me ha gustado. No sé por qué lo que tiene en la banca. Si ha hecho un muy buen partido en el segundo tiempo. Y, José, si hay gente que se está conectando recién, esta es la primera de honor, ¿eh? Primera de honor. Primera adulto o honor, como se dice en otros lados también. Donde la gente ahí, el tablón virtual ha dicho que Carleto de Acá va a estar peleando el cubo y medio, parece que tiene Concon, si no me equivoco, a Copa de Campeones. Va a estar bonita la Copa de Campeones, pero ojo que primero viene la femenina. Sí, vamos por orden. La femenina va a estar del mes de marzo, 19 de marzo, donde la Asociación de Viña ya tiene sus representantes, determinaron no jugar, premiaron al mejor que había sido bandera de Chile, y por rebote le llegó a Monterrey la segunda invitación. Ya aquí no estaban los que habían participado el año pasado, como Carmelo y Praga, Serena y Ente. Así que, ojo, que mira, ojo, que la tenía. Tenía el número 2, el número 2 era el jugador Novoa, Pablo. ¡Ay, mira que se ve el... ¡Ay, el arquero muy del abajo, Pedro la saca, gol! ¡Gol! ¡Gol! Magaña, 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 Magaña para el cuarto, Marco Ortengo, doy el cuarto. Esto ya es paliza, esto ya es masacre. Por favor, por favor, no le peguen que está en el suelo, dice la gente de Huracán. Y es el cuarto para Huracán 4. Villagon con cero, Marco Ortengo, doy, lo reclamo, una falta de respeto de los jugadores hacia la asistente, tomará. ¡Ay! Claro, sí, fue un reclamo más o menos feito. No, no, no corresponde, no corresponde tratar a una mujer así, eran los jugadores del Villain Concona, no corresponde, ni a una mujer ni a un árbitro tampoco, una falta de respeto y sale el bicicleta... Ah, no, no, perdón. Pensé que salía el bicicleta, una falta de respeto, yo voy a hablar con el árbitro para que le dé un informe bien importante, que no le puede faltar el respeto de esa forma a una mujer. Bueno, seguimos, 4-0, un poquito descontrolado vía Concona, no se lo esperaba para nada y ya a esta altura, como usted lo dijo en algún momento, va a pelear, aunque sea el gol del honor. Yo creo que va... Del honor. Entre el gol del honor y va a empezar a patear, como fue el final del primer tiempo, esas dos opciones... Irse con el gol del honor y algunas pataditas. Sí, yo creo que va a empezar a patear, bueno, mientras tenga el balón de ellos no va a el problema, el problema sería si empiezan a recuperar el balón la gente de Cayuto de la Campo, es que empiecen a patear. Tengo que saludar a la Paloma Hernández. Nuevamente, ¿eh? Nuevamente ahí, viendo el partido, ya viene la Villa, se viene la Villa, se viene la Villa. Villa, oye, grandes amigos. Fuerza y coraje. Fuerza y coraje, la Villa Independencia, un abrazo a todos. La gente de la Villa Independencia, Gloria Navarra, el Paso 89, Paso Los Andes, perdón, hizo una mezcla, el Poblacion del 69, el Paso, Arsenal, Cabo Policarla, Gustavo, todos los equipos de la gran asociación de fútbol de la Sachupaya. Dicen que la más competitiva de la comuna, de la comuna de Viñelmar. ¿Y seguimos? Seguimos en el campo de juego. Uy, ¿qué te dije, no? Te dije, ¿no, Omar? Te dije, ¿no? Te van a empezar a patear. Claro, el cuadro de Caleta Lacan no le conviene, ya que algún expulsado podría ser merma para el partido siguiente. ¿Qué? No tenemos idea de cuándo es. Porque con suerte sabíamos que el de hoy día era hoy día. Sí, pero tenemos que estarnos metiendo en las redes sociales, pero bueno. Esa es la idea, que de todos lados publiquen los partidos. Hoy vi la repetición y fue un manotazo feo, ¿ah? Un manotazo feo en el caracho del jugador número 2, Pablo Noa. Sí, sí. Le pega, le pega, pero el árbitro no se complica la existencia. Él viene a arbitrar, pero no se complica. Claro, no se complica, así que seguimos nomás. Seguimos nomás, sigue el mambo. Sigue la fiesta del fútbol amateur acá en el sector de Concon, en el estadio atlético. Y también a la gente que nos está viendo lo mejor en Calle 7 también. Un saludo también allá en Calle 7, que está jugando. Ya iremos a reconocer terreno, ¿eh? Sí, nos tenemos que ir a ver qué pasa, como dijo Marcianeque. ¿Qué pasa? Ojo, que se viene el cuadro de Villa Concon. Le va a quedar a Jan, el juego número 2. Se empieza a enganchar, busca la descarga con su DT, el número 8. O sea, 8, digo, DT, y el jugador que entra en este segundo tiempo, Ramiro Bandera. Y bien, bien, bien Concon. Viene ahí el cuadro, el elenco de Huracán, que ya estamos viviendo los 30 minutos, Mar, aproximadamente. 21. 21 minutos, que se me pixeló la imagen del celo. Así que nos veía bien el marcador electrónico Made in Omar Cortés Godoy. Oye, a todos invitados al circo de dinosaurios. Ojo, que se viene, se venía nuevamente la gente de Huracán. La controla, toca y toca nomás. Oh, se le quedó la mirada. Sí, ah, sí, pero hace una molestia, que tiene una pequeña molestia. Vamos a tiro, Mar, voy a ver una cosita. Yo no tengo problema, puedo poner mi teléfono, puedo poner Facebook, puedo poner todo acá y puedo buscar quién está jugando allá abajo. Bueno, a la misma hora empezó con Connacional versus San Carlos. Y de fondo a las 21.15, Independiente versus Católica, donde está ahí, donde juegan, creo que... Hay un Independiente, ¿eh? Sí, Independiente. Independiente de Concon. Independiente de Concon, con Católica, a las 21.15. Y a esta misma hora, en paralelo, se está jugando Concon National, San Carlos, allá en el estadio de Calle 7 y Caleta Huracán versus Villa, con Concon Donomara. Harto fútbol con Conino. Que espero que sea del agrado de la gente, aquí quisimos estar. Y bueno, siempre es una apuesta. Así es, Omar Cortego, hoy tengo que saludar a los que me hablan por interno. Alisson Ramírez Arredondo, ¿sabe quién es? Usted es el conocedor de mucha gente en todos lados. 3.277 votos, ¿no? Alisson Ramírez, actual jugadora de Angamos. Ah, la jugadora que usted subió... ¿La foto? La foto con la camiseta de Wander ahí, dominando el balón. Y también, por supuesto, a Valentina Cerda. Así que saludar y que sea una estadía muy, muy provechosa. Cuando hay falta, ¿eh? En el cuadro de Angamos. Amarilla para el número 4. Bogdan, Bogdan. No lo había puesto antes, parece, ¿no? No me acuerdo, ¿no? Seguramente que no. Bogdan. Tarjeta amarilla. Saludar a toda la gente que se está conectando. Otra posibilidad de gol, José. Así es, el tiro libre que lo va a hacer, me parece, el número 5, ¿ah? No, no puede ser el número 5. Sí, puede ser el número 15. Ah, no, el Wilson, el Wilson, el número 5. Esta espalda a nosotros quiere gritar, hacer el quinto ya. Quinto ya, 4-0. Una diferencia ya irremontable para lo que, más que por el tiempo, es por el fútbol que ha hecho la gente del elenco, como dice usted nombrar, Villa Concon. Ah, y la amarilla, otra amarilla más, ¿eh? Le puso la amarilla el flaco, el número 4, ¿ah? Que había pegado hasta por si acaso. Y ahora el número 8. El número 8, Ramiro Bandera, por el técnico. El técnico tiene que dar el ejemplo. Cambio, va a ser para un cambio, Omar, ahí está. Sí, de Villa Concon. Con el asistente 1, asistente número 1. Aprendí lo de los asistentes, siempre se me olvidaba, ¿ah? El 1, donde está la tribuna preferencial. El 2, donde está la galería. Buena. Sí, sí, sí. ¿Quién fue que dijo en su momento? ¿Caqueo? Osvaldo Caqueo. ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos, pueblo! Osvaldo Caqueo, el profe de profes. El profe de profes. Osvaldo Caqueo, el profe de profes. Oye, aquí tenemos un curso de árbitro gratis, Omar. Hay que ejecutarlo nomás. Qué bueno que lleguen esas invitaciones. No, de todas maneras. Sí que tenemos un curso de árbitro total. Oye, saludos a Christopher Rojas. Mañana, a venta de hamburguesas. Desde las 13 horas. El dimanche me imagino que debe ser. Oye, ¿sabes lo que dice don Raimundo? ¿Don quién, perdón? Raimundo Sori. Dice que Caleta gana la campeona este año. Cuidado. Uy, uy. Qué positivo, optimista. Optimismo, ¿ah? Que Caleta gana la Copa de Campeones. A la orejona. Sería bonito traer la orejona con Conomar. Se viene el tiro libre. Se viene el tiro libre. Preparamos la garganta. Preparamos los pulmones. El arquero haciendo la barrera. Pitazo del juez principal. Le va a pegar al arco. Le pegó. Lo voy al arquero. Voló, voló, voló. Voló al arquero. Voló el portero Guillermo Omar Cortego. Doy. Casi, casi, casi un gol de aquellos. Y decía el gol del David. Casi, casi gol del David. En realidad, casi, casi. Así que don Omar, dicen que puede ser. No, no dicen que puede ser. Será el campeón de la Copa. Y cabezazo en defensa del cuadro de Villa Concon. Que busca la salida. Que busca el gol. Ay, se frenó nomás. No sé si fue la mejor alternativa final. Se va a buscar el balonazo. Pero muy bien. Muy bien. Está molesto al técnico del Villa Concon. No es para menos, ¿ah? Muy molesto. Ya bateando la perra ahí en la banca. No quiere nada. Porque no es solamente perder, sino que la forma. Es que hay formas y formas. Tú ves perder jugando bien. Que da mucha rabia. Mucho coraje. Porque dice, jugué bien y perdimos. Como el dicho que decía, no sé si usted se acuerda. Sí. Jugamos como nunca. Y perdimos como siempre. O. Lo otro. Que te pasen por encima. No sé qué es peor. No sé qué es peor, don Omar. Que te pasen por encima, como está haciendo ahora en este encuentro. O que juegue bien. Es un partido impecable y lo pierda. Pero bueno. El resultado es el mismo. Perdiste. Pero no, me ha gustado el... Como te digo, veo un... Si vemos los partidos de Copa Campeones, vemos el cuadro de Galito Lagas como un equipo para... No sé si para ganarla. Pero para estar ahí compitiendo. Me gustó. Me gustó lo que veo. Y como lo dije al principio, ojalá que sea un equipo de... Que sea el equipo de Real, po. Uy. Abusan con el balance a mucho rato. Sí, ahí podían haber jugado, tenían descarga. Como te digo, que sea el equipo de Real. Claro. Y lentamente avanza el tiempo. 27 minutos de este segundo tiempo. Así es. El mágico Sánchez de Gómez Carreño también. ¿Ves? Siempre el mágico Sánchez. Sí. Le encontré el gustito a ver los partidos de Telefútbol. Telefútbol, 100% de materia y goles de barrio. Se viene el pase en profundidad. No veo en absoluto con el sol. Se venía... Uy, menos mal. Se venía. Se venía Sebastián Bandera. El número 20. Es saque de fondo. Omar, ¿cómo está el sol? No, el sol no molesta. ¿Cuánto tiró? Tiro esquina. Chuta, el sol no veo. Ni una cagada con el sol. Sí, nos pega... Directamente en los ojos. Lo hacen lento. Lo hacen lento, lento, lento. Están ganando 4 a 0. Ahí Don Omar Cortez lo doy en las imágenes. Y también, por supuesto, el tiro de esquina que viene a patear el cuadro. Quiero evitar un gol de línea con Omar. Quiero evitarlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Le viene el tiro de esquina. El punto penal. Cabecean ambos jugadores. Le va a quedar ahí nomás. El sol no me deja ver nada. Y la saca nomás. La saca. Cosa, ahí a Cotelo. Así viene Cotelo. Uy, se le salió un zapato. Se le salió un zapato. ¿Se le sale un zapato? Ah, fue el Mati. El número 14. El número 14 del segundo gol. Buscaba ahí. Le va a quedar al Mati. Le va a pegar al arco. Uy, se le va a quedar al Mati. Omar, corté Cotelo y te digo que ese gol no vale. ¿En serio? Porque no puede jugar un jugador sin zapato. ¡Uy, que le pegó a largo! Buen dato. No puede jugar un largo sin zapato. Ah, tiene razón. Sí, 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 correcto. De hecho, debiese en este momento salir a ponerse zapato fuera del campo de juego. ¿O no se percató el... Ahí en este momento tendría que ser amonestado. No se percató, no se percató. No, pero tiene un asistente que está... Por eso te digo que no se percató. No, pero ¿cómo no se percató? Bueno, bueno. Claro. Al momento en que el jugador no puede jugar con el zapato en las manos. Ni con la ganillera, ni con la venta. Eso es tarjeta amarilla. Chuta. Sí, sí, sí. Si lo sabe usted, con mayor razón debiera saberlo yo. Claro, yo todavía no hago el curso. Pero tengo un amigo que se llama Osvaldo Cagueo y me enseña algunas cosas de repente cuando conversamos. Chuta, ¿eh? Un tirón de oreja de la asociación de árbitros Viña del Mar, ¿ah? Porque en ese momento tenía que haber sido amonestado el... El jugador número 14, el Mati. Mati, ¿cuánto era? Gadaña, ¿no? No, no, Magaña es el... Ah, sí, 14. Magaña. Magaña, perdón. 14 Matías Magaña. Ojo, 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 dice José Pailaqueo Zamora. Podría ser Pailaqueo también el número 13, ¿ah? Que me escribió un poquito mal el técnico. Pero bueno, se viene el... Va a llegar la línea de fondo, pero el portero además cubre. El balón Omar Corté, que hoy tiempo y marcador en el frigorífico, que se puso helado. Sí, ya se puso heladito ya, pero soportable todavía. 30 minutos de este segundo tiempo. Lo gana Caleta Huracán, 4 a 0 a Villa Concon. Así es, Don Omar, 4 a 0, lo está ganando. Y no sé, bueno, tenemos la posibilidad de haber visto otros partidos. Por ende, no sabemos si los otros equipos son igual de potentes. O el caso de que el equipo de Villa Concon sea más débil. Claro, como vas a ver así, una especie de... ¿Cuál es el clásico? Un análisis. Claro. Oye, ¿cuál es el clásico? Bueno, buena pregunta. Si nos están viendo ahí, ¿cuál es el clásico acá de Concon? El Concon. O uno o dos, no creo que sea uno solo. No, yo creo que deben haber varios, pero uno de los clásicos, buenos clásicos de Concon. Si la gente que nos está viendo nos puede... Y ya se fue el sol, así que ya no nos va a molestar. No, y bajó más la temperatura, había más frío. Así que bueno, la gente que nos está viendo, ¿cuál es el clásico de clásico? Así como... Bandera Carrera. Sacachispa, ¿con quién? Católica, ¿con alguien? O como en Forestal, Huracán Olímpico, Don Omar. Como se pelea ahí, ¿eh? Uy, mira. Abre los brazos, Don Omar, toca atrás. Viene para el... ¿Va a probar? Gracias. Ah, no, 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 no. Uh, busca el... Y se cayó nomás, jugando al lado, mira. Mira, Omar, tienen un buen fútbol, pero no sé, algo pasa, algo le falta. Ahí se frena, ¿eh? Algo le falta. Tiene descuenta la salida explosiva, jugadores con talento, velocidad. Pero no, no sé, algo le falta a este equipo del Villa Concon que no logra ni siquiera hacer el gol del descuento. Mira, acá tiene el profe, bandera, la tiene bandera, 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 bandera. No, se ha estado muy bien atrás, Caleta Huracán. También. Ha sido impasable. Acá lo dice, mira, Concon National contra Caleta. Ahí está. Ah, ya. El mismo, nos dio las dos respuestas. Mira que se viene el cuadro de Huracán, va a buscar el... El pase, el espacio, toca, la masa, la pisa, la masa, la pisa, en tren... Uy, la quería hacer como... La quería hacer en un mero cuadrado, ¿eh? La quería hacer en una baldosa, como un tal... José, ya vivimos en Clásico, pero en femenino. ¿Tuvimos el Clásico la semana pasada? ¿Cuándo fue? ¿No, el lunes? El lunes, claro. Tuvimos el Clásico con Concon National contra Caleta. Que está en YouTube, por si no lo vieron. Uy, sí, la gente que quiere ver ese encuentro, la definición... Definición a penales, que no sabíamos que era penales. Claro, también, ahí en el YouTube. Telefútbol, 100% amateur, así que está ahí en Full HD, 4K, 5K. Cuidado. Uy, que se viene el Seba, mira que se viene el Seba número 20, el pase atrás. Uf. ¿Sabís qué? No sé, me voy a decir una tontera quizá, ¿eh? Pero normalmente digo tontera. El cuadro de Villa Concon es como un equipo de la Liga Colmo. No sé, me da esa como, no sé, como una impresión que puede ser un equipo de la Liga Colmo. Y le dé a ir Reyes, porque no es un mal equipo. Seba. Mira, le va a quedar el número 2, le pega el arco, quema ropa y el portero, espectacular. Le pregunta, ¿cuál es el gol? ¡Gol! Villa Concon anota el quinto, el quinto, el quinto, el quinto gol ya. Terminando este segundo tiempo, fue el jugador número 2, el número 2, que había ingresado en el segundo tiempo, Marcos Téz Godoy. Y es la lápida, es la masacre para cerrar este partido. Es para cerrar la masacre, Marcos Téz Godoy. 5 a 0 lo está ganando el cuadro de Caleta de Alacán a Villa con Conomar. Sí, a pesar de no conocer los equipos, no me imaginaba ni el mejor de los más optimista de los producticos, un 5 a 0. Debo reconocerlo. No, no, aparte que teníamos la incertidumbre del desconocimiento de lo que es Concon en general. ¿El primer adulto, claro? No, en general, no sabemos nada. Bueno, ya mujeres tenemos alguna idea. Claro, pero acá no teníamos idea, no sabíamos lo que venimos. De hecho, no tenemos benzina. Y no, como te digo, me quedo con un gran, gran, gran sabor de boca de lo que es Caleta de Alacán. Había que verlo con un equipo a lo mejor un poquito más que este. Pero como te digo, este equipo no es malo. No es un equipo que no juega nada. Como te digo, es un típico equipo Liga Colmo. Mira, anda ahí y juega su amigo. ¿Se acuerda su amigo? Sí, correcto. ¿Cómo se llama el...? ¿El Chapecoense? El Chapeco. 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 Chapeco, ¿no? Y por eso digo, me da como esa intuición. Como esa apariencia, se podría decir. Que es un típico equipo de Liga Colmo y el cuadro de Huracán con también muy buenos jugadores, pero tiene el barrio. Esa copia, esa fotocopia le saco al partido. Dos muy buenos equipos, pero el cuadro que viste de Salmón lo veo como más... Con menos barrio. Sí, esa es una de las preguntas que tenemos a donde sea que vayamos. Asociaciones me refiero. Preguntar, ¿ah? ¿Cuál es uno de los clásicos? Claro. Aquí entonces el gran clásico es Caleta con Concon National. Con Concon National. Que ya salió el Fictus de tercera vez. Y ya lo estaba viendo ahí en las redes sociales. Así que van a tener un trabajo doble. La gente con Concon National, con el equipo en tercera vez. Mira, le va a quedar al capitán. Al interior bandera, a la vier de bandera. Uy, le hacen un caño. Mira eso, eso. Es el barrio. Y que el cuadro del Villacocón no lo tiene. Puedo estar equivocado como puedo no estarlo. Pero me da simpleción, Omar. Exacto, ¿no? Y ahora, bueno, tocando a Piacere Caleta Huracán. Exactamente. Ahí le va a llegar al cleta, al bicicleta. ¿Por qué le dan bicicleta a esa gente que no está viendo? ¿Y el Toti? ¿Está todavía? El Toti no lo veo. Número 10 parece que veo. El 10 sí. No, no lo veo. Parece que fue sustituido. Omar, qué bueno. No sabemos qué se viene para la semana. Hoy día ya es miércoles. Mañana es otra oportunidad. Mañana es jueves. Y el viernes es alto futuro. Así que yo creo que el viernes apareceremos por el gol. Uy, qué buen pase. Offside. Offside. Oh, mira. Offside. Offside, ¿ah? Yo lo veo bien. Pero sigue la falta de respeto al número 4 hacia el asistente, Omar. ¿Te diste cuenta? Está disconforme total. Sí, sí. Tendría el micrófono después de ir antes. Ahí estará. ¿Estás pensando que el 5 a 0 se basó en el mal arbitraje? No lo creo. Mira, Omar, que se viene el Seba. Me gustó mucho el Seba. Ahí viene. Uy, era bueno lo que quería hacer, ¿ah? Offside es el número 2, pero lo deja jugar nomás el árbitro del partido. Ya estamos viendo los 36. Ya quedan 9 minutos para que termine el partido. Y sigo con la idea. Al número 4 del 4, Salmona. A ver si él cree que el arbitraje ha sido factor en el 5 a 0. No creo. Don Omar, ¿qué más podríamos hablar? Bueno, me quedo siempre con el ganador, ¿ah? Un buen fútbol del Caleta. Sí, está todo dicho. En realidad es ver si de pronto le sale alguna individualidad al Caleta porque está apostando a eso. Realmente se le pasa la mano con la retención de la pelota. Pero más nada. Exactamente, mira, sigue en el Seba, el número 20, el interesante del cual se venía más. Pero a mí, bueno, en general un equipo muy bueno, muy parejo Caleta, pero en defensa solidísimo. Sí, ¿no? Sí, como te dijo, a lo largo de todo el partido. Todo el partido ha sido muy sólido atrás y los delanteros han sido bien eficientes con las oportunidades que se han creado. Así que frente a eso es re difícil que no solamente puedas hacer goles, sino que lo más importante, ganar el partido. Así es, Don Omar, se viene el tiro lateral. Qué favoritos a la gente del Villa Concora. Ahí está el número 7, le pega el arco, pero muy, muy desviado, ¿ah? Muy desviado. Y realmente Omar se está poniendo súper, súper helado. Pero ya queda poco, más quedan 7 minutos, 7 minutos más, más descuento, que quiero que el descuento estaría de más, ¿eh? Sí, pero bueno. Oye, saludarme ayer amigo del Conconino, está calientito ahí en la caseta. Lo veo, bueno, yo lo veo. A lo mejor el costo del frío, pero la satisfacción de ver que no hay nada. No, una imagen espectacular. Que empañe la imagen. Claro, ¿se acuerda cuando transmití ese partido en Clueda Navarles con... Claro, le decía el limpio del vidrio. Ay, limpia del vidrio. Ay, chucheto. Ay, no, mejor aquí, mejor mi mano. Uy, mira, Marquis, ahí viene nuevamente el cuadro del huracán, sale el arquero, pero oye, nada. Eso es mano a mano el arquero, muy interesante. Ha hecho como dos o tres. Mano a mano, sí, me gustó. A mí me ha gustado en esa faceta el portero del Villa Concon. Sí, sí, tampoco se trata de que... Porque vayan 5-0 que sea mal, o sea... No, tenemos el gran ejemplo... Hay hartos factores que influyen para que... Tenemos el gran ejemplo de... De cómo se llama, de lo que es la arquera de Caos, Puebolicán. ¿Se acuerda? Ah, claro. La misma... Arlet. 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 Tremenda arquera. Claro, el equipo de repente es más débil. Pero ya, espectacular. Mira que se ve en el cleta nuevamente. Se ve en el cleta, se ve en la bicicleta. Va, ahí se apuró. No, pero es que le pegó el tiro, se apuró. Se apuró como un mel. No, podría haber hecho algo más. Tiro de esquina nuevamente para Orcón. Orcón. Para Orcón no, para Caleta Huracán. Ahora que dice Ana María Órdenes, lo más grande Conconino. Pero para qué se apuró, pero bueno. Así es Conconino. Saludos a Conconino. Y bueno, aquí no le venimos a quitar la pega a Conconino. Venimos solamente a apoyar. Estamos en distintos... En distintas frentes. Frentes. Allá, nosotros estamos acá. Se viene el David, va a ser el centro. El punto penal le va a quedar al cleta. Oye, al cleta le quedan todos al cleta. Le pega golazo. Golazo, 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 golazo. Gol. Ay, terminó, terminó. Del cleta, del cleta, del cleta, del cleta. Del cleta, del cleta, del cleta, del cleta. Gol. Del cleta, del cleta, del cleta. Y terminó. Terminó, 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 terminó. Terminó el partido. 6 a 0 lo gana el cuadro de Huracán. 6 a 0 con un gol del cleta. Hat-trick del cleta. Marco Tegodoy. Muy bien jugado por la gente del cuadro. Por el clenco de Huracán y que se mete en cuarto de final. Golazo del cleta, Marco Tegodoy. Sí, golazo, bueno, ya con eso fue ya la guinda de la torta, de la dominancia total y absoluta de Caleta de Huracán. Deben estar muy contentos. Bueno, esto es nuestro primer partido que le vemos, así que vamos a ver si es que tenemos la oportunidad de poder estar con ellos en otro partido. Pero bueno, todo se resume en eso. En la dominancia absoluta de principio, gente, el cuadro de Caleta de Huracán que viene a saludar a la barra, José. Así es, exactamente, la barra de Caleta de Huracán viene a saludar a su gente, el lienzo, banderas y todo. Así que esperamos un poquito para leer el último mensaje y lo vamos a aprovechar ahora. Dice Frank Gutenberg, buenas tardes acá apoyando al fútbol amateur, quería felicitar a Eterna Alvilar por incorporar mujeres a este hermoso deporte. También a ustedes que gracias a su transmisión podemos deleitarnos con el deporte amateur. Javier a Carolina Morales, les vamos a llevar un saco porque miran los goles. Javier a del queso fresco, no del queso cabra. Ah, Javier a Carolina Morales del queso de cabra. Uy, cuando me dijo eso yo quedé, pero... Porque el queso de cabra, aparte de Rico, es bien carito. Anda por ahí con la espalda. Uy, la espalda, sí. Oye, al Yanko si nos está viendo el sábado, por favor, va a buscar la espalda alta. No, Yanko, yo confío que nos va a guardar la espalda. No, yo también confío ciegamente de Yanko, los conocemos hace harto año, así que... De hecho, tengo una anécdota de Yanko, le gané un partido de primer adulto, jugando yo por primer adulto. Tamaulgal 6, Loma 5. Carajo 6-5, anduve bien. Así que nos vamos a saludar a la gente, a Don Richard también. Ahí está, ahí está el grito. Ahí está el grito. Ahí dice el llamar que la mamá de la Javi lo vende a 5 lucas en medio kilo, eso no es tan barato. Para un sueldo lo regulé, que como el nuestro no es muy barato, pero esperamos el regalo, ¿no? Y también, por supuesto, a Don Richard, gracias por la transmisión, y llegar a diferentes partes de Chile, para ver el fútbol amateur. Amateur, exactamente. ¿Algo más? Ana María Orden me dice, sigan el año del Caleta. Ah, sigan el año del Caleta. Bueno, ahí vamos a dejar la vuelta. Ahí sí que me retan. Ahí vamos a hacer la ruta. Ahí sí que me retan. Ya no. Así que vean, la foto de rigor. Exactamente, nos estamos despidiendo. Gracias a todos por vernos, y no falta el que nos ve por primera vez. Este partido, independiente que lo puedan ver de nuevo por la página de Facebook, va a estar en YouTube. Así es, Don Omar. Bueno, no más que decir, agradecer a la gente que nos vio, por supuesto, a dedicarle esta tremenda transmisión, como van a ser todas de aquí en adelante, al gran keno que nos está guiando, por supuesto, ahí por la senda del fútbol amateur. Agradecer a la gente, como digo, que nos vio, y por supuesto, vamos a ver qué pasa el día viernes. Vamos a estar en algún lado de este hermoso planeta llamado fútbol. Ok, muchas gracias.